Hola chicos, en este nuevo video lo que vamos a ver son los compuestos binarios que involucran al hidrógeno unido ya sea a un metal o a un no metal. Vamos a empezar con el hidrógeno unido a los metales. Cuando ocurre eso, el hidrógeno forma lo que se llama el anión hidruro, que no es la forma más común en la que se encuentra el hidrógeno en la naturaleza, pero en estos compuestos aparece de esa manera. El anión hidruro es, como indica su nombre, un anión. El hidrógeno tiene un electrón robado. Recuerden que el hidrógeno de entrada tiene un único electrón, 1S1, para completar su capa necesita un electrón más para llegar a 1S2. En el anión hidruro lo que pasa es que el hidrógeno efectivamente roba un electrón, así que forma un anión monovalente con carga menos uno. Cuando hagan las Lewis van a tener que hacerla de esa manera, con los corchetes, la carga y el electrón robado. ¿A quién se lo roba? Bueno, este anión es el que se forma cuando el hidrógeno está unido a metales, así que el hidrógeno se lo va a robar al metal que tenga al lado. El nombre es muy fácil, se lo llama hidruro de... y el metal. Si el metal tiene más de un posible estado de oxidación es necesario aclarar. Por ejemplo, los que tienen ahí arriba, el calcio nada más tiene estado de oxidación más 2, así que se dice hidruro de calcio. Pero el caso del hierro, por ejemplo, que es el cuarto ejemplo, el hierro puede tener más 2 y más 3. En este que está ahí está usando el estado de oxidación más 3, así que ese sería el hidruro de hierro 3. Recuerdo, aunque debería ser bastante obvio, que estos compuestos son iónicos. El metal va a estar en forma de catión, dependiendo de su estado de oxidación sabremos la carga, y el hidrógeno está en forma de anión hidruro, que es el que acabamos de ver. Bien, el metal... Es muy importante deducir cuál es su estado de oxidación, y luego buscarlo en la tabla para ver si en el nombre es necesario aclararlo. Lo bueno de estos compuestos es que como el hidrógeno tiene estado de oxidación menos 1, el número de hidruros en la fórmula coincide siempre con el estado de oxidación del metal. Repito, en estos compuestos, el número de hidruros en la fórmula, por ejemplo, fíjense el del hierro. El número de hidruros en la fórmula, 3, coincide con el estado de oxidación del metal. Acá el hierro está usando estado de oxidación más 3. Así que no es necesario hacer ninguna cuenta, con ver cuántos hidruros hay en la fórmula, uno sabe qué estado de oxidación está usando el metal. Luego, lo que habría que hacer es buscar en la tabla a ver si tiene más de un valor, porque si tiene más de un valor, entonces es necesario aclarar cuál está usando en el que te tocó a vos. Fíjense acá todos los ejemplos. Por ejemplo, sodio o potasio tiene un único estado de oxidación, que es más 1, no es necesario aclarar el nombre. Hidruro de sodio a la izquierda, hidruro de potasio a la derecha. En cambio, por ejemplo, el cobre tiene dos posibilidades. Si lo buscan en la tabla, no es necesario saberlo de memoria, tienen el estado de oxidación más 1 y más 2. ¿Cuál de los dos está usando en el ejemplo que tienen ahí abajo a la derecha? Fíjense que hay un único hidruro en la fórmula, así que ahí el cobre está usando estado de oxidación más 1. Moraleja, el nombre va a ser hidruro de cobre 1. Entonces, en los hidruros sí, siempre se da la coincidencia entre el número de hidruros en la fórmula y el estado de oxidación del metal, lo cual facilita todo. Las Lewis son muy sencillas. El anión hidruro es siempre lo mismo. El hidrógeno con su electrón y un electrón robado. Los corchetes y la carga menos 1. Luego lo que va a cambiar es cuántos hidruros hay que poner. Fíjense que el número de hidruros, cuando se hace la Lewis, no se pone chiquitito, se pone en tamaño normal. Fíjense los números que están ahí en verde. Y el cation, obviamente, que dependiendo de su estado de oxidación, va a tener carga más 1, más 2, más 3, la que corresponda. Bien, eso entonces serían los hidruros. Vamos a la otra posibilidad, el hidrógeno unido a un no metal. Bueno, acá, ojo, muy diferente de lo anterior, porque estos compuestos son covalentes. Tengan en cuenta que el hidrógeno es no metal. Así que no metal con no metal, covalente. Acá no hay cation y no hay anión. Acá el hidrógeno usa el estado de oxidación más 1, a excepción por ahí del silicio, donde ahí está usando otra vez el menos 1, porque el silicio es un poquito más electronegativo. Entonces, ¿cuántos hidrógenos haya? ¿Qué estado de oxidación? Bueno, ahí hay que empezar por el no metal. ¿Por qué? Porque como el hidrógeno acá está usando valor positivo en su estado de oxidación, el no metal va a estar usando estado de oxidación negativo, por lo general. Y negativos tienen un solo valor. Por ejemplo, el azufre, el único valor negativo que tiene es menos 2. El nitrógeno, el único valor negativo que tiene es menos 3. El cloro, bromo, yodo, el único valor negativo que tiene es menos 1. Entonces, lo bueno de esto es que vos podés buscar el no metal en la tabla y saber qué estado de oxidación está usando. ¿Sí? Y si sabés el del no metal, podés deducir entonces cuántos hidrógenos tiene que haber. Respecto de los nombres, es donde se pone muy, muy pantanoso. ¿Por qué? Porque hay diferentes sistemas, hay nombres tradicionales, y hay algunas, llamémosle entre comillas, excepciones. Entonces, en general, cuando vos tenés un no metal que es más electronegativo que el hidrógeno, lo que deberías usar como nombre es el no metal con la terminación uro de hidrógeno. Por ejemplo, sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno. ¿Sí? Esa sería una de las opciones. Y de hecho, es la que más se usa. La opción B. Hay otro tipo de nombres que la verdad se usa un montón. Cuando el compuesto de hidrógeno con no metal tenga comportamiento ácido, se usa mucho el nombre ácido no metal con la terminación hídrico. El más famoso, ácido clorhídrico. Pero también se puede llamar ácido sulfídrico, ácido bromídrico. Ahora, por ejemplo, con el nitrógeno no se puede hacer así. Porque cuando el hidrógeno está unido al nitrógeno, no forma un compuesto ácido. Así que ácido nitrógeno hídrico no existe, por ejemplo. Entonces, ojo, la opción A es un poco más general. La opción B está restringida a algunos casos en particular. Lo peor es que después también hay compuestos que tienen nombres tradicionales. Ahí está. Estos son los casos especiales. Por ejemplo, el del hidrógeno con el nitrógeno, nadie le dice ni nitruro de hidrógeno ni hidruro de nitrógeno. Se le dice amoníaco y punto. Ese es el nombre. Fofina, metano, silano. Bueno, qué decir del caso agua. Nadie lo llama ni óxido de hidrógeno, ni hidruro de oxígeno, ni oxidruro de hidrógeno. Es agua. Entonces, ojo porque en estos casos especiales se usan esos nombres. Los que tendrían que saber, aunque sea de memoria, son el amoníaco, el metano y obviamente el agua. La verdad que fofina o silano ya es un poco hilar más fino. El caso del silicio es bastante problemático. El del boro lo mismo. Porque si se fijan por las electronegatividades, la verdad es que habría que llamarlo siliciuro de hidrógeno, sería el nombre de acá, pero por electronegatividades habría que llamarlo hidruro de silicio. De hecho, según la IUPAC, ese sería el nombre. Bueno, se evita el problema llamándolo silano. Entonces, no lo llamen siliciuro de hidrógeno porque el silicio es menos electronegativo que el hidrógeno. Así que el nombre, de acuerdo a IUPAC, sería hidruro de silicio. Pero bueno, fíjense, el nombre especial que se usa en todo el mundo es silano. Así que, bleh, se transforma en una discusión media innecesaria. Bien, las Lewis. Las Lewis son recontra fáciles. Eso es lo bueno de estos compuestos. El hidrógeno tiene un solo electrón, así que no puede ser doble, no puede ser dativa. Lo único que puede hacer son uniones simples. Entonces, básicamente, lo que uno tiene que fijarse para ver la Lewis es cuántos hidrógenos hay que dibujar alrededor del no metal y luego poner todas sus uniones simples. Así que la Lewis no hay mucho que pensar. Bien, un caso muy especial, pero que puede parecer que tiene que saber aunque sea el nombre de memoria, el catión NH4+, es un catión súper común en el laboratorio que se lo llama catión amonio. La fórmula es esa que tienen ahí, NH4+, y es un catión, algo muy raro. Nosotros estamos acostumbrados a ver que los cationes sean metales y acá tenemos un catión formado por no metales. Pero existe y es recontrautilizado. Entonces, si uno ve NH4 y un cloro, eso es cloruro de amonio. El catión amonio tiene esa fórmula NH4+, y puede aparecer. Ahí les doy la comparación para que vean cómo proviene del amoníaco. El de la izquierda es la Lewis del amoníaco, el nitrógeno con tres hidrógenos unidos de manera simple. Y el de la derecha es el catión amonio. Fíjense que tiene un cuarto hidrógeno que está unido con una dativa al par libre del nitrógeno que había en el amoníaco. O sea, la parte de abajo, fíjense, en estos dibujitos es igual. La diferencia es que en el amoníaco vos tenés un par libre y en el amonio tenés un hidrógeno que está unido por una dativa a ese nitrógeno. Es decir, tenés un hidrógeno que recibe dos electrones del nitrógeno. Qué raro, ¿no? Porque el hidrógeno tiene un electrón. ¿Cómo puede ser que reciba dos? Bueno, lo que ocurre es que ese cuarto hidrógeno que nos aparece ahí no tiene su electrón, lo perdió. Entonces, este hidrógeno recibe dos electrones del nitrógeno y con eso se completa. Porque su electrón no está en esta estructura. Se la llevó alguien. Por ejemplo, se lo puede haber llevado un cloruro o un óxido o lo que sea. El tema es que acá falta un electrón. El electrón que pertenecía a ese hidrógeno. Por eso la carga positiva. Por eso esto es un catión. Porque falta un electrón. El electrón que pertenecía a este hidrógeno. Entonces, si llegan a ver en alguna fórmula NH4, recuerden que eso es un catión de carga más uno que se llama amonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!